Cartago se prepara para el Día Nacional de la Mascarada y en la Escuela Carlos Luis Valle, los maestros y alumnos desfilarán con máscaras e instrumentos de cartón simulando una cimarrona. Precisamente nuestro compañero Erick Harkin nos cuenta de esta maravillosa experiencia. Desde Cartago adelante, Erick, buenas tardes. Compañeros, me encuentro en Cartago, en una escuela muy, muy especial. En un lugar donde los profesores de artes plásticas hacen loco. Como es el caso de Eduardo Palma, profesor de artes plásticas de esta escuela lindísima, la Carlos Luis Valle. Eduardo, contame, ¿qué es lo que están preparando ustedes ahora para el Día de la Mascarada? Claro que sí, nosotros estamos preparándonos para una actividad que tenemos el 31 de octubre, aquí en la Plaza de Cartago, en la Plaza Mayor, y vamos a participar con los chicos en una mascarada. Ese día va a haber un desfile, entonces estamos aquí tratando de, con ellos, de armar una buena simulona y una mascarada. Ellos están haciendo las máscaras, los instrumentos, de manera que todo sea muy colorido y muy visible y muy típico. Es interesante que las mascaradas antiguas eran hechas en papel, no eran como las más recientes hechas en fibra de vidrio. Y veo que ustedes van como volviendo a las raíces prácticamente. Sí, claro que sí, bueno, primero para rescatar esa tradición y segundo porque, digamos, para ellos se les facilita mejor la confección, ¿verdad? Y así ellos son partícipes no solo del hecho de ponerse la máscara, sino de la construcción. Pues eso lo hace como para ellos más vivencial todavía. Muy bien, mire, le voy a pedir a don Carlos Álvarez, quien es el asesor regional de Artes Plásticas aquí en Cartago, que me sostenga aquí la máscara, don Carlos, porque también quería mostrarles algo. Un esfuerzo que hizo la escuela y es no solamente hacer las mascaradas, sino también hacer instrumentos musicales. Vean la belleza de instrumentos musicales que van a representar a la cimarrona, ¿verdad? A la cimarrona que generalmente acompaña la mascarada. Don Carlos, sé que todos los centros educativos de aquí de Cartago están haciendo un esfuerzo enorme, incluso junto al CUC, para poder seguir reviviendo esta celebración. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por acompañarnos en este centro educativo, que es un centro educativo maravilloso y que, como ustedes están viendo, están haciendo cosas lindísimas, preparándose justamente para el 31 de octubre, que nos van a acompañar en el encuentro de la mascarada y la cimarrona, que es parte de los eventos que hemos estado organizando como parte del Festival Regional de la Mascarada aquí en Cartago. Y, bueno, creo que es importantísimo reconocer, sí, que hay muchas instituciones, escuelas y colegios que nos están apoyando en las diversas actividades que hemos ido organizando. Y esperamos que para el 31 podamos tener una gran fiesta, una gran fiesta colectiva, en donde, como usted bien dice, nos están acompañando en este proceso el Colegio Universitario de Cartago, la Municipalidad de Cartago, el Centro Cívico por la Paz, la Sociedad de Cartago, la Biblioteca Pública, Mario Sancho Jiménez, la Universidad Estatal de Distancia, y el Centro de la Cultura Cartaginesa, entre otras instancias que han colaborado de lleno con nosotros y nos han ayudado a organizar las distintas actividades que estamos preparando en este festival que empezó como una cosita pequeña, pero se ha ido generando cada vez más grande gracias al apoyo de la comunidad educativa y de la comunidad en general que ha apoyado el evento más incluso de lo que esperábamos. Y bueno, ojalá que esta sea una de muchas oportunidades en las que podamos estar invitando no solo a la comunidad cartaginesa, sino a la comunidad nacional a participar y a ensalzar algo tan nuestro, ¿verdad? Y en este caso tan simbólico, nuevo símbolo nacional, como son las mascaradas tradicionales costarricenses. Bueno, ahora sí, volvemos al estudio principal y yo no me quiero ir sin ponerme la máscara. Claro, no, no está terminada, pero no importa porque la idea es vivir el espíritu de la máscara, exactamente.